Hola gente de youtube soy Jai Scream, vengo a hacer una audición, por así decir, de Fluttershy, la de My Little Pony La agregaré en inglés porque es como que más la conocen así, en español no me sale bien, tendré que practicar un poco Espero que les guste y le den un manito arriba Un saludo a toda la gente que me sigue, gracias por todos los suscriptores y espero que les guste, chao Yay, a baby dragon, oh, I've never seen a baby dragon before, he is so cute Um, excuse me sir, I mean no offense, but you're in Massachusetts a teeny tiny bit of Now, fool me please, I want a two, I want two, three Um, too loud? Um, why do you make me so fluttershy? Hi Spike, I'm Fluttershy, wow, I'm talking dragon, um, what do dragons talk about? Bueno, muchas gracias a todos, gracias, precios, gracias por ver este video Ehm, no creo que me haya salido muy bien la voz de Fluttershy, todavía la estoy trabajando Creo que la vengo trabajando hace más de 6 meses, pero bueno, espero que les guste Y, no se olviden de dejarme un hito arriba, eh, gracias por los suscriptores, como ya lo dije al principio del video Y, bueno, el próximo video que haré mi grabando, mi dibujando, será de Twilight Sparkle, Princess Twilight Sparkle Espero que les guste y si tienen alguna otra idea que pueda dibujar, déjenme en los comentarios, no se olviden Y, bueno, muchas, muchas, muchas gracias, bye